Música 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 Hace 5 minutos atrás Llegó la alerta A todos los celulares acá en Piyue, quedó vacío Música ¿Le avisaron a su patrona? Sí, señora, no sepan que hay alerta de tsunami Música 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 Bueno, muy buenas tardes Ubicados hasta ahora en Curanipe Esto es lo que se está Viviendo hasta ahora Con este temblor Y esta posible alerta de tsunami Estamos ubicados Bastante Conternación, bastante preocupación En la gente Todas están tratando de abandonar El sector costero Así que Le vamos a mostrar hasta ahora Lo que se vive hasta ahora Acá en Curanipe Al menos El mar se mantiene Normal Pero La mayor cantidad de Turistas está haciendo abandono Del sector costero Estamos aquí en Curanipe hasta ahora Para contarles lo que está ocurriendo Y Hay bastante preocupación Como decía En los Turistas Quienes están haciendo abandono De muchas cabañas A esta hora Producto de esta Bueno, alarma que pudiera producirse Con un posible tsunami Acá en lo que es El sector de Curanipe Así que Aquí vemos Obviamente Varios turistas Que están haciendo abandono Rápidamente Eh Nos imaginamos que La carretera Sin cosuro La carretera Salía de De sector de Desde acá de La Como la La región del Maule Están haciendo abandono Rápidamente De lo que es La costa Producto de La preocupación que existe Que se pudiera producir Ahí ven el mar Ahí están Ven ustedes Como se El mar está Obviamente En este minuto Eh Más Eh Pero no tanquito Como lo habitual Pero bueno Es lo que estamos viviendo A esta hora Acá en En el sector Pellugue Curanipe Nosotros nos vamos Obviamente Rápidamente también A salir de De este sector Para contarles Eh Lo que ocurre con este Esta alerta Y acá también Ha sonado la alerta Eh En eh En lo que es el sector Curanipe Pellugue Así es que Se lo contamos a esta hora En vivo Estamos acá Eh Con nuestra unidad de De prensa Para contarles Ahí vemos eh Muchos turistas Que ya están haciendo abandono Rápidamente Que no estaba programado Siendo abandono Del sector costero Para eh Obviamente salir De esta zona Es la recomendación Que han hecho eh Bastantes eh Personas Que hay Habría que eh Alejarse de acá Eh Salir por precaución Del sector costero Esta es la pista Que une Curanipe con Pellugue Y conmigo ustedes Ven mucha afluencia De vehículos Y turistas Que están haciendo abandono De lo que es eh La playa Producto de esta alerta Que sonó Hace algunos minutos En todos los teléfonos Ahí estamos Rápidamente La gente Eh Ocupando sus vehículos Para eh Para poder eh Salir de este sector Nosotros lo vamos a dejar Hasta acá Le vamos a Y contarles Lo que ocurre Con esta Con esta situación Que se vivía hace minutos Atrás Con esta Alerta de tsunami Eh Eh Que pudiera ser Pero nada seguro Pero si la gente Está saliendo por precaución De el sector costero Mucha gente Está haciendo abandono De sus eh Lugares donde estaba Vacacionando Para retirarse De el sector de la playa Acá en La Sector de Curanipe Pellugue Lo vamos a dejar hasta acá Luego le vamos a seguir contando Lo que ocurre Estamos acá in situ En Lo que es eh Curanipe Y mostrándole obviamente Como la gente está haciendo abandono Eh Aquí vemos a varios turistas Que están haciendo abandono Rápidamente de Lo ven ustedes Rápidamente están Saliendo De los sectores Donde estaban arrendando Algunas cabañas Lo dejamos hasta acá En cualquier instante Vamos a tomar Un nuevo contacto Es todo Un nuevo contacto Gracias.